¡Canta con nosotros! ¡Alabaquís! ¡Sí! 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 ¡Yo amo a Cristo! ¡Porque Él murió conmigo! ¡Sí! ¡Yo amo a Cristo! ¡Sí! ¡Yo amo a Cristo! ¡Sí! ¡Yo amo a Cristo! ¡Porque Él murió conmigo! ¡Sí! ¡Yo amo a Cristo! ¡Sí! ¡Yo amo a Cristo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.